Andate para allá Que suene la estumbadora Con goce hasta reventar Que se parte el simbalero Porque yo quiero gozar ¡Ey! Repígame ese timbal Porque yo quiero gozar Mamita linda la rumba Para que baile conmigo mamá Repígame ese timbal Porque yo quiero gozar La lea negra buena pachanga Ave María tu cita buena ¡Ey! Repígame ese timbal Porque yo quiero gozar Alea, alea, lulea, alea Suea pachanga mi negra compay Repígame ese timbal Porque yo quiero gozar Tobita, Tobita, también lo baila Y él se siente guapa Yo soy mamá ¡Baila Felipe! ¡El bravo de San Agustín! ¡Baila pincho! ¡Aha! ¡Aha! Repícame ese timba, porque yo quiero gozar Baila negra buena pachanga, para que baile conmigo la más Repícame ese timba, porque yo quiero gozar Allí en la guayra está don Pinchón, él se siente guapa, choso mamá Repícame ese timba, porque yo quiero gozar Ale, ale, pachanga, ave María, tú sí estás buena Repícame ese timba, porque yo quiero gozar La rumba buena se llama, y yo me siento guapa, choso mamá